Bueno, son las 7 y 5, pues empezamos. Bueno, muy buenas tardes a todos, señoras y señores, y bienvenidos a la conferencia de hoy en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Yo lo primero que quiero hacer es agradecer al profesor Don Amado Ruibal su presencia aquí, que, bueno, me consta que va a ser una conferencia muy interesante, como la que ya tuvimos el placer de tenerla, no demasiado, a través de Internet, cuando la famosa pandemia nos obligó a hacerlo todo telemáticamente, ahí se pierde bastante, no es lo mismo el estar a distancia y el no verse las caras, nada más que en una pantallita, a tenerlo aquí en persona, como es obligado. Así que muchas gracias por su presencia hoy aquí. Y para presentarle, como siempre, voy a darle la palabra a nuestro vocal responsable de coordinar los actos culturales, don Antonio López, que está aquí a mi izquierda. Adelante, Antonio. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia aquí hoy. Es para mí un placer especial esta presentación, lo es en general siempre, pero en este caso, por los motivos que expondré a continuación, aún a riesgo de quitarle un poco la palabra al profesor Ruibal, pero necesito hacerlo así. Como todos sabemos, el emblema de nuestra sociedad es socorre enseñando. Evidentemente se socorre a alguien, se enseña a alguien. Por tanto, esto implica el verbo compartir, hay que compartir con alguien. Cuando yo me hice cargo de esta vocalía, pues una de las empeños que puse era compartir con otras sociedades, con otras entidades, el empuje que esta sociedad matitense tiene por difundir la cultura. La primera de todas las instituciones que contestó con entusiasmo a la oferta mía fue la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Y hoy, aquí, esta sociedad nos envía a su vicepresidente y director de la revista, el profesor don Amador Ruibal. Justo es decir que esta Asociación de Amigos de los Castillos desarrolla una encomiable labor con una revista técnica de muy alto nivel, dirigida por el profesor Ruibal, y entre sus muchas cosas tiene, y aquí es en donde yo ya me desvío un poco para el lado personal, el que, además de sus ciclos de conferencias, mantiene un sistema de viajes de estudio que de verdad, créanme, no tiene absolutamente nada que ver con lo mejor que ustedes puedan imaginar en cualquier otra agencia, con todo el respeto para los demás nombres u otras entidades. Son unos viajes que saben mezclar admirablemente la cultura, la educación, pero con el divertimento relajado. El profesor Ruibal, cuando hacíamos estos viajes, era el director, era el director de los viajes. Yo tengo la fortuna de haber participado, creo que en todos los que él ha estado dirigiendo, por eso puedo hablar por experiencia propia. Como el nivel del viaje que hacíamos no era simplemente turístico, se pedía a las agencias de países extranjeros a donde íbamos que los guías locales que nos recibieran y que también tuvieran intervenciones fueran personas de un cierto nivel, incluso universitario. Y así era en la gran mayoría de los casos. Durante el trayecto, el profesor tomaba la palabra en el autobús y nos iba orientando e indicando sobre temas relativos al país en el que estábamos y la cultura que visitábamos. Pues bien, en tres ocasiones que yo recuerdo y posiblemente en más, estos propios profesionales del país pedían permiso al profesor Ruibal para grabar sus explicaciones porque resultaba que este hombre tenía unos conocimientos de esos países más profundos que ellos mismos. Esto puede darles una idea del nivel con el que nos estábamos moviendo. Bueno, dicen que es verdad que lo que caracteriza a un gran maestro es que sabe formar quien le iguala o hasta le supera. De verdad que los viajes que mantiene ahora mismo la Asociación Española de Amigos de los Castillos son digno sucesor de los que ha dirigido el profesor Ruibal. Bueno, yo de hecho todavía les confieso que tengo una maleta preparada en la que voy metiendo cosas para cuando vuelva a hacer el siguiente viaje. Bueno, hoy vamos a disfrutar de la palabra del profesor Don Amador. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Para esta sociedad es un privilegio poderle recibir y sepa que toma usted posesión de esta su casa. Ahora nos disponemos a disfrutar de su palabra. Pero antes, como me insiste muchas veces un querido compañero, no te olvides de algo muy importante. Por favor, por favor, enciendan todos sus teléfonos móviles cuando hayamos salido. Pues bien, muchas gracias, muchas gracias a todos por su presencia y cuando usted quiera, profesor, será un placer escucharle. Pues muchísimas gracias, en primer lugar, a la Real Sociedad Matricense por haberme invitado a participar con ustedes de una pequeña charla en la que espero les resulte interesante. y en segundo lugar, a Antonio, que evidentemente es un amigo. Y después de los viajes decís una cosa, yo nunca llevé a nadie a ningún país que no conociera yo bien previamente. Ese era todo el secreto del asunto. Antes de ir con Antonio había estado, pues, 10, 12, 15 veces a veces en algunos de los países, en otros simplemente 6 o 7. Vamos, tuve la suerte de poder viajar mucho. Como profesor de arte que era, yo pensaba que las cosas había que verlas. No verlas en fotografía, sino que había que poderlas ver físicamente para poder hablar de verdad de ellas. Entonces, pues ahí está el origen de la cuestión. Bueno, pues hoy les voy a hablar de un entorno minero nuestro, que es Almadén, que todos conocen, evidentemente, que es una mina especialmente importante, no es una mina única, es un conjunto minero, pero les voy a hablar en tiempos muy pasados. Es decir, antes de que verdaderamente fuese importante, porque la gran importancia de Almadén, aunque la tuvo en el mundo antiguo, en la época de Tartessos, en la época romana, en la época musulmana, y en tiempos de la reconquista, pero sobre todo fue a raíz del descubrimiento de una forma de quitar, separar la plata del mineral con el que venía mezclado que se conoció con el nombre del beneficio de patio y que apareció en el siglo XVI. Amalgama se conocía antes, pero sistemáticamente aplicada, como la hizo el sevillano, que lo descubrió, por así decirlo, en América, no había pasado nunca. Durante 300 años se empleó esa técnica y las minas de Almadén fueron las que suministraron todo el material para realizar ese beneficio de patio, de forma que, hasta tal punto, que el 70% de la producción mundial de mercurio ha salido de Almadén. Eso le da un poco idea de la importancia que tuvo esta mina. Ya saben que hoy se ha cerrado, que se considera un material muy peligroso, muy tóxico y que se utiliza solo en casos imprescindibles y en condiciones mínimas. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la protección del entorno minero de Almadén, que en el medievo fue extraordinariamente grande. Toda la zona de Almadén está llena de cuarcitas, como las que están viendo aquí, y ahí es donde se encuentra el mineral. Es una producción geológica, natural, por lo tanto, que se vio en tiempos muy remotos y que fue descubierta bastante pronto. Fíjense. Ahora que tengo que poner esto para que pase su sitio. Esto que tienen aquí es un poco el conjunto de fortificaciones que se levantaron en torno al enclave minero de Almadén. Hay algunas que son muy anteriores, es decir, que provienen de época ibérica, incluso algunas de la Edad del Bronce. Vienen en azul. Manzaire, la Torre de Rubiel, pero todas las que ven en rojo provienen de la Edad Media. No solo en el mismo Almadén, sino también en el camino que llevaba este mineral de Almadén a Córdoba, que era el centro, lógicamente, la capital del califato, de donde se exportaba, según dice el Idrisí, a todo el mundo. A todo el mundo de la época, claro, evidentemente. Bueno, pues, el enclave mineral, digamos, más antiguo que se ha encontrado aquí es el de Sísapo. Sísapo existía antes de los romanos. Era un enclave ibérico muy antiguo que los romanos aprovechan, refortifican y se establecen allí. Sísapo no está exactamente en Almadén, está aquí abajo, en la Bienvenida. Durante mucho tiempo se pensó que, dadas las referencias a Sísapo del mundo antiguo, de Plinio, etc., tenía que estar donde estaba la principal beta del mineral, es decir, en Almadén. Aquí. La realidad es que no. Los romanos explotaron una mina en Almadén, pero no más que muchas otras de todo su entorno minero que rodeaba a Sísapo y llegaba hasta Almadén. De hecho, la mayor parte de las minas romanas de Mercurio estaban fuera de Almadén. Pero los romanos no solo explotaban Mercurio, explotaban también todas las vetas argentíferas que existían por el entorno, cobre, hierro, todo tipo de mineral que se daba en esta zona que se llamaba el Valle de la Alcudia y al sur del Guadalmez Fatal Balut, es decir, los pedroches hoy en día. Bien, pues aquí pueden ver la ruta que empezaba aquí, aquí estaba la mina, teníamos estos dos castillos, el Almadén propiamente dicho que es más que es posterior, uno en Chillón, luego la Virgen del Castillo que es el más antiguo, después el de Aznarón que fue la verdadera población musulmana, Bioque, Santa Eufemia y luego venía hacia Córdoba pasando por Vitraps y finalmente por Cudna hasta llegar al Bacar y terminar en Córdoba. Vamos a hablar un poco de todo eso. Aquí pueden ver lo típico, todo el mundo, dado la edad que tenemos todos, hemos usado termómetros de mercurio y alguna vez se nos ha roto y hemos visto rodar el mercurio incluso le hemos dado con la mano, así, en ocasiones cuando éramos niños. Bueno, ahí tienen lo que sería el mercurio, el Argentum vivum que decían los romanos, pero eso así no se encuentra. es rarísimo encontrar verdaderamente un poquito de mercurio, normalmente lo encontramos mezclados con otros minerales y en general con dos, ya sea con el cinabrio, ya sea el cristal de cinabrio que lo pueden ver debajo que es escaso o el mineral propiamente dicho que es el que se llama cinabrio que es como se suele extraer. Luego se machaca, se calienta, recuerden que a los 210 grados ya se evapora el mercurio, de ahí el alambiquito que ven aquí para pasar el mercurio. Se conoce desde la prehistoria y se usa. Iremos viendo para qué. En el mundo romano el más célebre cinabrio era el que venía de las minas de Sisapo. una de 10.000 cántaras anuales llevadas en los barcos, toda la producción se llevaba a Roma y allí se depuraban y se convertía en el vermellón, en el polvo, que era lo que se usaba. Era carísimo, ya hablaremos de ello. Luego en la Edad Media se usará en cerámica, se usará en escultura para fijar frecuentemente los metales preciosos, se usará en la iluminación de manuscritos, se usará en belleza, también en el mundo romano, es alguna de las formas de usarlo. Al-Lidrisi dirá que había mil mineros trabajando en las minas de Almadén, no solo en Almadén, sino en todo el conjunto minero. Era muy duro el trabajo, lo cual quiere decir que fue muy habitual que hubiera esclavos y que hubiera forzados, pero eso sucede hasta el siglo XIX, y hasta tiempos bastante recientes. Con los cristianos serán los calatrabos los que recuperen este territorio y de hecho ello les traerá la posesión de las minas de Almadén, que se las cederá el rey. Esto viene sobre todo de Alfonso VIII, luego veremos cómo Fernando III, como calatrava, pierde toda esta parte después de la aceleridad de Batalharcos, pasa a ser Almohade, los musulmanes ya lo explotaban también, luego lo veremos, cuando recuperan el dominio de la mitad de las minas con Fernando III y los santos convierten el castillo pequeño musulmán que había en la misma zona de la explotación minera en el que tienen aquí abajo de lo que ya hablaremos. En la prehistoria, ahí tienen en rojo donde se encuentra CINABRIO en contextos megalíticos, en paredes de tumbas, en suelos o en cadáveres. Como pueden ver, la diferencia enorme es el sur de España con todos los demás enclaves. Eso quiere decir que fuera del sur de España hay muy poco. Y ya en la prehistoria se envía el CINABRIO de Almadén a distancias de 400 y 500 kilómetros. Lo cual quiere decir que hay una red de comunicaciones lo suficientemente importante para que el CINABRIO de Almadén se use sistemáticamente en las minas de Cacela en el sur de Portugal en el Algarve. Ahí se ha descubierto cadáveres de hace 8.000 años los más antiguos del mundo que hasta hace poco se pensaba que eran los sudamericanos de hace 7.000 pero se acaba de confirmar que estos tienen 8 conservados momificados en gran parte gracias al CINABRIO. Claro, eso tiene también sus consecuencias perjudiciales para aquellos que lo manipulan sobre todo para los que lo manipulan sistemáticamente. Hay una cueva muy célebre en Sevilla donde hay enterradas 27 mujeres jóvenes jóvenes y mayores todas muertas con deformidades y demás por el uso del CINABRIO. Parece ser que eran sacerdotisas que se encargaban de embalsamar los cadáveres de cubrir los cadáveres de este digamos tan tóxico producto y en definitiva todas ellas terminaron siendo muertas es decir matadas para evitar que sufriera lo cual indica la gravedad de las lesiones que tenía. Bueno, pues del Neolítico final y del Calcolítico datan las primeras muestras del uso del CINABRIO y luego llegan lógicamente a toda la época megalítica la cultura de largar y en definitiva a la época ibérica. En Roma el vermellón era propiedad del Estado era el que se llevaba toda la producción no lo cultivaba directamente porque las minas no lo justificaban tenían una sociedad de mineros y saponenses que se encargaban de explotar las minas una sociedad pública intermedia pero todo el producto se mandaba a Roma a la misma Roma no a otro lado y allí era para darles una idea considerablemente más caro que el azul egipcio que era el segundo color más estimado en Roma el mejor de todo el CINABRIO que recibían era el de Sisapo y valía una barbaridad de forma que solamente lo usaba la familia imperial o altos dignatarios ¿dónde lo podemos ver? pues abajo le pongo dos pinturas de Pompeya todos conocen la célebre casa de los misterios la pintura es CINABRIO lo usaban también en productos de belleza en medicina se abandonó muy antiguamente por el riesgo que corrían con el uso se volverá a usar después del descubriento de América para curar la sífilis una pomada que tenía mercurio parece ser que era lo único que podía aliviar el efecto de la sífilis durante un cierto tiempo y en medio tienen una figura quizás recuerden la película de Julio César ahí ven a Julio César como todos los generales victoriosos en el imperio romano la cara pintada de rojo a llevar su ofrenda a Júpiter máximo al que se le ofrecía en principio todo lo obtenido que era en realidad para el pueblo romano para el senatus populus que romanus bueno seguimos ahí tienen sízapo arriba dos detalles de la muralla tiene 19 torres abajo como estaba hace unos años no he logrado una imagen moderna hoy está bastante más excavado la casa de las columnas rojas estaban pintadas con cinabrio que apareció en este enclave y la referencia a las societas publicanorum sisaponensis de la que apareció una lápida en sísapo que permitió darle el nombre a la ciudad y reconocer que eso era expresamente sísapo minas hay muchas pequeñas minas ahí tienen un ejemplo de lo que eran las minas romanas hay zonas donde solo había la mina otras zonas la mina un pequeño poblado y a veces trabajo para ya trocear el material etc y permitir llevarlo a otros lugares e incluso como aparece asociado a otros minerales aprovechamiento de esos minerales en algunos de esos lugares nos encontramos con que hay incluso conjuntos defensivos que nos hablan de la existencia de una guarnición una pequeña guarnición que protegiera el lugar de posibles bandidos etc muchos de estos yacimientos especialmente el célebre de diógenes que tuvo dos diógenes uno y diógenes dos el diógenes uno llegó a las guerras civiles en España las guerras sertorianas y el diógenes y el diógenes dos apareció después de esta se conservan numerosísimos restos con digamos seis o siete hectáreas ocupadas lo cual indica un enclave relativamente importante con sus murallas con sus construcciones almacenes en las minas pequeñas normalmente casi todo lo que se obtenía se trasladaba casi enseguida a un sitio de referencia para almacenarlo pero en los lugares donde había ya otras posibilidades se trabajaban los minerales y empezaban a trasladarse a sízapo convenientemente troceados o fundidos cobre por ejemplo hierro e incluso plata separada de plomo en la edad media es cuando verdaderamente empieza la explotación de Almadén la mina más antigua de Almadén es el Pozo Santiago el Pozo Santiago está donde estaba la mina romana pero para darles una idea de lo que es la explotación fíjense ahí les pongo el esquema minero en profundidad excavado en el suelo para darles una idea los Fugger en el siglo XVI con Carlos V llegaron hasta aquí hasta el quinto nivel todo lo otro es posterior lo cual quiere decir que por encima de los Fugger excavaron los romanos parece que hasta 170 metros de profundidad los musulmanes y los cristianos por lo tanto esta mina no era fundamental o única por así decirlo en aquel periodo la importancia mayor la mina del castillo pero se descubrió más tarde en el siglo XVII fíjense este es el castillo la parte de abajo y fíjense las vetas de mineral en la vid marroca que evidentemente estas fueron explotadas es decir que estaba a flor de suelo con los musulmanes todos ustedes conocen esta es una pintura célebre de Jacinto Verdaguer pintura de historia la corte de Ramán III todos ustedes saben que el ensadón rico de Medina a Zahara es tradición y lo recogen escritores musulmanes que había una enorme pila de mercurio ¿dónde? ahí no se ponen de acuerdo unos dicen que dentro y otros dicen que la entrada porque lo que dicen los historiadores es que la luz del sol daba sobre la pila de mercurio y reflejaba el arco iris en el interior de Salón y que a de Ramán III cuando quería asombrar a los embajadores con una señal suya salían esclavos perdón o servidores probablemente con palas de madera que movían la pila y entonces se formaba un bateburrillo de luces de luminosidades de colores distintos que asombraba a todos y probablemente marearía más de uno entonces no se ha encontrado evidentemente la pila esa aquí tienen donde estaría el salón rico es este unos dicen que estaría aquí otros que dentro lo más normal es que fuera en la puerta no había puertas en realidad estaba todo abierto todo permitía entonces entrar la luz a toda la sala interior bueno pues de esta época de la época musulmana es de cuando datan la defensa los castillos de todo este entorno ahí tenemos el castillo de la virgen el castillo de Andarón castillo de Bioque abajo está Santa Eugenia aquí está Vitraps aquí está Kuzna el camino vamos a hablar de ello el primero el más antiguo el castrum de Chilón como recogen los códices o ermita de la virgen del castillo como se le conoce hoy el castillo de la ermita este castillo es irámico emplazado en una sierra en la sierra del castillo parte de la sierra de Cordoneros y este castillo es emiral en origen ¿por qué se pone? no está muy claro si era verdaderamente para cubrir la explotación o si era para cubrir las rutas que desde Córdoba pasaban por aquí hacia Toledo hacia Badajoz hacia Mérida y hacia León está en un punto estratégico es pequeño aproximadamente un rectángulo con torres de poco saliente y en gran parte excavado en la roca pueden ver que aprovecha la roca natural encima se coloca la torre esta zona que le enmarco aquí era la Puebla algunos decían que ahí estaban los trabajadores yo no lo creo pienso que los trabajadores estarían abajo cerca de la mina dado el recorrido que hay que hacer diario es probable que aquí los que estuvieran fueran las familias de la guarnición esto estaba amurallado también aprovechando la roca y parece que había otro pequeño escalón un poco más abajo también protegido dado lo pequeño que es desde luego ahí no podía haber mil trabajadores vamos a ver algunas vistas de este castillo esta es la zona de la Puebla fíjense el muro natural esta roca está trabajada con esa roca trabajada para formar el foso y la pared del castillo se hicieron las construcciones siempre se emplea material lo más próximo posible al lugar en el que se hace la fortaleza la torre es moderna es una torre cristiana de la ermita la puerta es moderna también y este muro está rehecho esta torre no fíjense por un lado vemos sillería o sillarejo por otro mampostería la obra sería mixta pero el castillo está muy retocado desde luego el castillo visualmente controla parte de la alcudia parte de Fasalbalú parte de Extremadura tiene contacto con Capilla tiene contacto con Abnarón tiene contacto con Bioque tiene contacto con Santa Eufemia por lo tanto hay toda una red de castillos conectados visualmente con este punto ¿qué podemos decir de él? pues se mantuvo hasta la época de Alfonso VII sin embargo Alfonso VII así como cita Santa Eufemia o Pedroche en sus conquistas no cita este castillo pero si ha caído Pedroche y Santa Eufemia es muy difícil que esto se mantenga con cita la zona minera de Almadén y el castillo de Chillón que en realidad es Abnarón en esta época entonces que quedase este solo también es verdad que fue una gran cabalgada hacia el sur y que aunque deja tropas prácticamente no aguantan demasiado piensen que Vitraps se pierde en un año que era la capital de la Cora de Fatal Balú o Albalalita que también se le llama así una vista interior el interior está muy modificado por la ermita que se construyó aprovechando sus mismos materiales y las construcciones modernas que sustituirían a las antiguas sin embargo hay una cosa que es original esta esto que tienen aquí es un enorme aljibe un enorme aljibe de 70 metros probablemente musulmán quizá ampliado por los caballeros de Calatrava la construcción que hay encima evidentemente igual que la torre es cristiana posterior a la conquista de Fernando III el santo la asociación que mantiene la hermandad que mantiene la ermita ha sido la que ha rehecho el castillo la que lo ha reconstruido la que ha reconstruido el muro la puerta mirando el castillo se ve claramente los distintos niveles de edificación aquí lo pueden ver fíjense la parte oscura de abajo es lo que queda del castillo original la parte clara es la que ha sido reconstruida por lo tanto todo el almenado el nuevo allí mismo hay pinturas rupestres realizadas con vermellón lógico dado la abundancia en la zona fíjense lo que decía Ingalib lo pone abajo el texto no se lo voy a ver porque lo pueden leer ustedes perfectamente pero nos habla de que hay una mina de mercurio que exporta a todos los países que su mina es inagotable es decir parece que los musulmanes a la larga terminarán concentrando la explotación en gran parte en Almadén y abandonando muchas de las antiguas minas romanas por ser poco rentables y probablemente una vez descubierto esta mina y su valor fuera suficiente con trabajar en ella aquí pueden observar el emplazamiento del segundo castillo Aznarón el castillo de Chillón está en la sierra de Aznarón que es esta toda esta parte de aquí arriba ahí estuvo la primera población de Chillón y era Villa de Tapa está muy arrasado hay muros de 30 y 40 metros pero a ras de suelo sobresalir por encima del suelo muy poco hubo un castro ibérico en este extremo y el castillo medieval más atrás es difícil subir no es fácil llegar tuvo tres niveles de defensas el más inferior para darles una idea solo se podía unir a los más altos con escaleras de madera no haya manera de subir por la roca aquí tienen un muro del castillo uno de los más altos que tiene unos 10 metros de longitud una representación de lo que sería la fortaleza ya en tiempo cristiano insalaún se convertirá en el aznarón o aznajarón de los cristianos que levantan una torre del homenaje recuerde que los castillos musulmanes no existía y que tendrá comunicación con la zona de Santa Eufemia y este es un plano de ya el siglo XVII donde se recoge la sierra de la señora del castillo la sierra de aznarón aquí abajo la zona de bioque y aquí abajo Santa Eufemia el resto del castillo de aznarón es decir si uno no es arqueólogo no le vale la pena subir hasta ahí arriba porque los más que pueden ver son cosas como estas que en parte fueron reaprovechadas en la guerra civil para crear nidos de ametralladoras y poner alguna arma antiaérea afortunadamente no tocaron esta parte pero si hicieron este pozo que se ve aquí otra vista que les indica que ha estado en diversos momentos en ese cerro depende del momento digamos del año en que uno vaya se encuentra con mayor o menor vegetación como pueden apreciar la parte de encima les indica que llegaban a tener hasta 2,40 metros de grosor algunos de los muros lo normal es 1,80 el muro más alto este es un muro de Insan Harún Insan Harún el castillo de los hijos de Harún que corresponde a la época primera emiral y en cambio esto que van a ver ahora esta torre es una torre de aparejo toledano es decir piedra y ladrillo piedra y ladrillo típico de Toledo recuerden que llegará un momento en que cuando se hunda el imperio musulmán es decir el califato vendrán los reinos taifas y esto dependerá de Toledo sin embargo esta construcción la hacen los cristianos que van desde Toledo evidentemente cuando se instalan aquí dejamos Aznarún y pasamos al castillo de Bioque el castillo de Bioque no lo visita casi nadie es verdad que hay que llegar en todo terreno lo cual tiene un problema y hay que badear el Guadalmed que tampoco hay mucho problema porque en nuestros tiempos el agua es un bien escaso yo he llegado a cruzarlo de forma yo tenía en aquellos tiempos un Nissan Patrol largo y el agua me ha llegado encima de a la capota del motor es decir que el riesgo fue grande pero lo pasé muy rápido y no se ahogó ya saben que muchas veces los todoterrenos tienen esas chimeneas laterales para estas cosas bueno pues Aznarón ahí tienen el castillo pero fíjense la cantidad de ruinas que hay alrededor y este mapa de al lado es muy interesante aquí tienen el castillo es pequeño luego un recinto amurallado aquí y finalmente esta zona de viviendas que parece que tuvo por lo menos cerca de madera hay mucha discusión sobre este castillo para unos es un castillo ibérico reaprovechado luego por los musulmanes Sillier dice que encontró allí cerámica ibérica yo las cuatro o cinco veces que he estado no he logrado encontrar ibérica pero sí medieval y mis sucesores que han estado después hasta el año pasado incluso tampoco han encontrado ibérica pero han seguido encontrando medieval de todas formas es verdad que con los conocimientos que vamos teniendo ahora no cuando yo estudié esto por primera vez hace cuarenta años en los años ochenta lo interpreté como islámico por la cerámica y la colocación de piedra soga y tizón en algunas zonas y desde luego todo lo de alrededor es musulmán pero pudo que hubiera una fortaleza ibérica que por arriba sería de tapial incluso de madera en la parte superior que controlara unas minas que hay al lado de cobre y de plomo la altura llega a los tres metros en algunas zonas pero en otras donde hay estas piedras más altas llega hasta los cinco la altura máxima que tiene la mayor parte se conserva en torno a los tres metros de altura es un rectángulo un rectángulo con una torrecilla en una parte del centro una torre que sobresale unos cinco un cinco metros de frente por unos tres de saliente aproximadamente lo que llama la atención son los restos de la muralla derruida alrededor una cerca de piedra musulmana y la cantidad de derrubios que vienen de las viviendas fíjense esto es una puerta una puerta de la primera cerca aquí en este espacio había una torre o plataforma de piedra de más de 80 metros cuadrados y aquí sigue la muralla exterior la muralla exterior se ve en partes y esta sería la puerta de acceso estaríamos aquí arriba le pongo esa flechita azul para que vean donde estaríamos del recinto aquí tienen otro detalle de ese muro conservado para poder ver no hay mucho hay unos tres metros aproximadamente de muro muro por lo más está casi todo derribado o solo a ras de suelo y tenía un metro cuarenta de grosor piedra sin unión probablemente tierra probablemente con tierra o a hueso podría ser pero es un poco pequeña así como la del castillo es a hueso y luego el interior está rellenado para hacerlo estable parece que rodearía probablemente roca pero eso hay que excavarlo para poderlo ver y tampoco se ha hecho ni hay posibilidades de hacerlo restos restos de los recintos exteriores recinto interior recinto exterior y zona más al exterior que aprovecha la roca natural fíjense que bien se ve aquí el muro aprovechando la roca natural para crear un espacio vertical que colabore a la defensa y evita el foso el interior en el interior aparecen huecos ahí viene uno yo interpreté que era un aljibe Miguel Bru que lo ha estudiado recientemente el año pasado cree que no que son sencillamente hundimiento del terreno y este yo creí que era una cámara y sigo creyendo que es una cámara ahora le diré por qué y fíjense que el interior está compartimentado por muros como este muros de piedra de 80 centímetros que crean seis espacios a mí me cuesta mucho creer que esos muros no sirvieran para sostener edificaciones y que no haya parte enterrada es más les voy a enseñar aquí fíjense esta parte ha habido un furtivo que se ha dedicado a excavar y gracias a eso podemos ver aquí a que viene este muro aquí y este así por debajo del terreno si ahí no había nada como cimiento de lo que hubiera encima si en todo el borde del castillo encima no hay nada se supone que era tapial curioso pero eso solo lo puede decir la arqueología este mapa que es el anterior ampliado es interesante porque ya saben que la separación entre Córdoba y Jaén la da fundamentalmente el río Guadalmed menos a qué menos a qué porque en tiempos del rey santo se le cedió a Córdoba esta tierra este es el Guadalmed al norte del Guadalmed se le cedió sillón ya la localidad porque desde que los cristianos conquistaron el castillo empezaron a trasladarse hacia el llano y a partir de la conquista de Córdoba con Fernando III el santo ya no hubo peligro y se fue prácticamente abandonando ese enclave de tan difícil subida y tan apartado de la zona de cultivo y se trasladó a la población a chillón donde se levantó un castillo donde a principios del 14 se reunieron los maestres de tres órdenes militares en aquella época esto era propiedad real pero lo había cedido en realidad Fernando III a Córdoba al concejo de Córdoba y el concejo de Córdoba se lo terminará vendiendo al alcaide de los donceles de ahí el nombre de castillo de los donceles que se aplicará al castillo que ahora asiste en sillón que es la iglesia en realidad bien aquí tienen un poco los puntos de enclave de la fortificación musulmana uno aquí arriba otro aquí otro aquí este sería el de Aznarón Virgen del Castillo Vioque Santa Eufemia y aquí tienen los caminos las líneas que ven son los caminos que se cruzan justo en este punto de ahí la importancia de esta reviaria pasamos a Santa Eufemia el único acto de Santa Eufemia ha sido yo Vioque solo dos lo estudié yo en los años 80 luego he vuelto a verlo varias veces y Miguel Ángel Brú hace un par de años lleva dos años estudiándolo y se publica su trabajo igual que el mío de Santa Eufemia el último número que ha salido de la revista de Castillos Santa Eufemia hay pues hasta cinco castillos allí el más antiguo parece ser que aquí se instalan los bereberes eso es habitual en los pedroches y los bereberes crean aquí una puebla esa puebla se fortifica y en la época emiral hay un castillo que en la época califal continúa y que se renueva en la época almohade y luego posteriormente por los cristianos por lo menos en tres fases más por eso les decía que hay muchos castillos acumulados en el mismo yacimiento la extensión máxima que yo creo que debió tener es la que le marco con esta línea blancas castillo propiamente dicho solo hubo donde está hoy el castillo cristiano allí estuvieron los musulmanes allí estará el cristiano y allí estará el señorial la puebla islámica y cristiana al principio también conserva bastantes huellas de la muralla y aquí delante hay huellas de amurallamiento mucho más perdido pudo ser un albacar pudo ser una barrera previa pero eso está mucho más dañado o pudieron ser incluso corrales ya saben dónde está la teufemia creo muy en alto con una bajada al valle considerable bueno vamos a ir hablando de ello si nos ceñimos a la puebla tendría aproximadamente 2600 metros cuadrados este espacio la muralla salía de esta esquina del castillo y de esta otra y seguía las formaciones rocosas que se aprovechan para construir encima de ellas las torres como hemos visto en Bíoque y para unirlo porque es más fácil usarlas como defensa y las hay muy importantes ahora la verán aquí tienen a los lados el castillo cristiano fíjese esta muralla que ven aquí ahí hay una torre aquí hay otra torre y aquí hay otra torre digamos casi cimientos es decir la parte más baja lógicamente las torres no están solas eso estaría unido sea madera o sea piedra probablemente piedra había mucha ¿por qué no se conserva demasiado piedra de esos restos? mi teoría es que se empleó en el castillo cristiano después lo iremos viendo fíjense que muralla natural algún autor que se acercó por allí hace mucho tiempo lo interpretó como construcción ciclópea ibérica el aspecto lo tiene pero en realidad está macizo detrás y las torres están aquí arriba ahí hay una que dominaba todo este frente y evidentemente como en Bíoque es muy fácil colocar defensas a esa altura en el anterior que les puse fíjense dónde está mi coche eso es para darles una idea de la diferencia de altura entre el castillo y ojo esto es la base de la zona de arriba que luego hay un morallón tremendo para llegar a la parte baja ¿cómo? un río próximo al otro lado de la montaña pues parece complicado aljibes otro ejemplo de aprovechamiento de muralla y aquí sí que ven ustedes mucho mejor la torre y la continuación de la muralla de la Puebla esta sería la zona de acceso a la Puebla para entrar habría que subir por aquí llegar casi hasta el castillo y ahí a la derecha entrar a la Puebla bajo control de la muralla del castillo aquí hay resto de otra torre aquí hay otra aquí hay otra decir que no eran torres demasiado grandes ni falta que les hacía dado la altura del conjunto otro ejemplo aquí aparecen ya restos del castillo para subir habría dos posibilidades subir por aquí y entrar por aquí o llegar hasta el lado del castillo y entrar justo bajo la muralla del castillo son las dos posibilidades es más probable que esta fuera la de la entrada de la Puebla los castillos aquí tienen lo que sería el castillo islámico más pequeño que el cristiano quedan bastantes restos pero luego fueron modificados porque ahí se construyó este castillo no tiene torre de homenaje es de pensar que había una gran vivienda o torreón interior que hacía el efecto de torre de homenaje y vivienda de las tropas porque no hay huellas de construcciones sobre los muros este castillo se modificó en varias ocasiones y es probable que en la época más grande llegase desde aquí hasta esta pared en la época almohade aquí lo tienen yo creo que el origen fue una torre aquí una gran torre que ocuparía 200 metros cuadrados que luego se amplió es decir que se hizo una muralla alrededor aquí hay un auténtico foso entre esta elevación de terreno y la base de la muralla cristiana y que luego se amplió por aquí fíjense los restos actuales un aljibe otro aljibe esta sería probablemente la construcción originaria de la época emiral y esto son restos de tabilla almohades que se pueden ver a simple vista allí dentro fíjese que gran aljibe este es fuera de ese recinto primitivo es decir ampliación almohade y probablemente usado después por los cristianos dado la dificultad de llevar el agua hasta ahí arriba restos de muros en esa zona central evidentemente cristianos aparejos porque califal califal es muy difícil pensar que se hiciera un trabajo tan delicado en piedra tan importante para una simple guarnición militar sin mayor problema para darles una idea fíjense cómo está la construcción interior con respecto a la puerta de la torre la puerta de la torre está a 5 metros de suelo y aquí desde luego no lo parece porque la perspectiva es radicalmente distinta fíjense los muros cristianos de esa gran casa fuerte torre de homenaje palacio porque fue construcción señorial fue un mayorazgo y tuvo unos problemas enormes con Córdoba bueno vamos a hablar del castillo cristiano es el mejor conservado y tiene también varias fases de obra este es el muro norte y aquí tienen el muro el castillo almohade y fíjense como baja y como se ve que detrás hay un foso uno puede circular al pie de la muralla y no ve por encima del castillo almohade que tiene casi 3 metros de altura como está sin excavar está inédito también y es público este no es privado una vista un poco más completa este sería el frente este y este el frente norte el daño principal lo tiene aquí ha desaparecido esta torre este muro se conserva más de lo que parece pero hay que llegar a él para verlo la puerta estaba allí detrás se derribó en 1478 después de las guerras fueron auténticas guerras entre los Mejía y el Consejo de Córdoba y parece que fue con autorización de los Reyes Católicos ahí ven que fue que el muro oeste queda más de lo que parece visto desde lejos esta torre falta es probable que fuera exactamente igual que la de esta parte opuesta la gran torre central y la muralla delante la puebla musulmana claro toda esta construcción necesita una cantidad de material considerable la manera más fácil dado que este castillo tal y como está se redifica después de la cesión señorial es decir a tiempos muy tardíos siglo 14-15 fundamentalmente 15 no se van a poner a picar piedra si tienen una masa enorme de piedras de murallas que están en desuso porque la población cristiana ya está abajo en el valle y el valle se va a murallar también la población cristiana se aprovecha todo lo que haya y la prueba es que no se aprovecha todo porque todavía queda las torres que hemos visto antes no hizo falta la torre 7 metros de lado por casi 5 de frente 470 35 metros cuadrados hay dos como esta esta y otra que veremos después curioso fíjense la parte de atrás el muro tiene tres quiebros esta parte de muro se apoya en la pared lateral de la torre porque esto que sobresale es la parte de atrás de la torre pero el muro siguiente se apoya en parte sobre la torre y en parte sobresale evidentemente no ha sido hecho a la vez se han hecho en momentos diferentes es probable que esta torre a lo mejor fuera posterior a la que hubiera aquí que hubiera una original que se mantuvo cierto tiempo y que luego terminó derribándose y haciéndose esta pero las sorpresas son mayores vamos a ver el muro del fondo que es muy interesante porque fíjense miren con detalle la forma de construcción fíjense esto y fíjense esto aquí tenemos cal y canto y aquí tenemos hiladas de piedra tongadas de ladrillo luego evidentemente no se hace a la vez otro de los enigmas del castillo hay que buscar cimentación a ver qué pasa el muro este terminaba aquí en una torre pentagonal en proa de donde antiguamente surgía la muralla de la puebla no quiere decir que surgiera ahí sino probablemente más atrás desde el castillo interior musulmán y aquí tienen la otra gran torre que les decía que está en el muro oeste que es muy semejante a la que hemos visto antes aquí parece que no hay muro en realidad hay pero muy a ras de suelo fíjense está bastante dañado está bastante dañado queda por el interior queda muy poca altura y aquí un saliente que nos habla fíjense la foto aérea aquí pueden ver la torre angular aquí pueden ver un trocito de muro el saliente que les digo el muro sigue hasta llegar a la torre central pero ese muro se ve fundamentalmente desde fuera por ahí por encima de ese muro se puede subir hoy para llegar hasta detrás de la torre pentagonal y seguir por encima de la larve si uno no tiene vértigo claro porque ha perdido las protecciones de los dos lados y entrar en la parte superior de la torre principal que tiene una gran cámara arriba seguimos por el muro oeste aquí tenemos la torre esta es más ancha un poco más 5,70 y un poquito más corta 7,40 pero la superficie ocupada es un poco mayor por eso ha hecho que algunos piensen que esa era la torre del homenaje una diferencia de 5 o 6 metros cuadrados no dice nada también es verdad que ayuda el que la cámara se conserve entera pero sigue siendo una cámara a la que se llega desde la larve una torre del homenaje que esencialmente una torre más como todas las de defensa con entrada y de la muralla y tan pequeñita ¿quién se refugia ahí? 10 personas 15 personas fíjense la altura que les decía esta la puerta fíjense la altura actual del suelo claro el adarve iba por ahí justo al pie de la torre esta tiene una peculiaridad ¿se fijaron que la anterior les dije que iba encastrada encajada? esta no esta la muralla va detrás y se forra un espacio entre la muralla y la torre de forma que aquí la muralla tenía 3 metros de grosor lo cual habla también de que la torre se hace después de la muralla resto de otra torre parecida a ese pequeño saliente antes de llegar al ángulo de la esquina sudoeste ¿por qué esa defensa mayor aquí? y en el norte solo una por la facilidad de acceso esta es una zona más accesible y más fácil de atacar desde el frente la esquina esto es lo único que queda de la torrecilla intermedia que habría entre esa y el gran torreón de la esquina el torreón se conserva solamente macizo la parte de arriba es suelo que hay que excavar y limpiar aquí la muralla y detrás restos de lo que parece una bóveda luego ahí había una habitación pero está la paga y ahora van a ver el frente sur que eso les va a dar la altura del castillo fíjense a dónde hay que subir para llegar a esa base claro aquí ¿qué muralla hace falta? pues muy poquito por eso este frente es el que peor se conserva probablemente lo que hubiera aquí en todo el frente sería un quitamiedos es decir una muralla pues de un metro y pico con sus almenitas para que se viera vistoso desde lejos pero nada más ¿dónde está la construcción? aquí ¿por qué? porque ahí estaba la puerta aquí tienen algunos pequeños restos de muros del interior es posible que aquí se colocara a lo mejor se aprovechara y se saliera enterrocoso como si fuera para colocar una torrecilla pero sin valor el valor está ahí al final ¿a dónde vamos? tenemos el ángulo fíjense este muro de una torre y este de otra torre cuando las vemos de cerca vemos que hay bueno en otro punto de vista que hay una diferencia una distancia considerable este de aquí tiene una tronera incluso ahí arriba luego lógicamente cristiana y tardío nada de siglo XIII nada parecido estamos finales del XIV probablemente al siglo XV obra de los Carrillo o de los Mejía esta es la puerta entre esa torre y esta aquí se ve la tronera pero lo más interesante es que esta torre fíjese está forrando un muro de tabilla islámica es decir un muro de hormigón islámico este este es un muro de hormigón islámico y aquí hay calicanto cristiano y aquí un hueco donde estaría una escalera para subir a la nave ahí tienen el muro aquí estaría la entrada este es muy interesante porque es una foto de los años 80 la primera vez que estuve allí trabajando aquí pueden ver mi cinta métrica de 50 metros que llevaba con mi hijo de ayudante que tenía 10 años y me servía para sostener el otro extremo además trepaba uff podía subir a cualquier sitio le daba la cinta y me la tiraba desde arriba y así podía medir las alturas que los sistemas en aquellos tiempos eran más rudimentarios no son grupos universitarios arqueológicos sino era un voluntario que iba a explorar aquellas cosas soy el autor de la primera tesis doctoral sobre castillos de España la leí en el 83 y mi límite fue este precisamente Ciudad Real todo Ciudad Real y luego he ampliado evidentemente pues a toda Andalucía Levante Temadura bueno soy muy viejo y me ha dado tiempo a mucho pero fíjense lo que quería que viera fíjense la entrada como estaba llena de tierra que se subía casi a veces a cuatro patas como quien dice porque era una una pendiente fuerte para llegar aquí arriba y aquí arriba subir y entrar hasta aquí y aquí que está la buralla interior y la exterior andar por el adarve y por detrás de esta torre fíjense hoy no ha acabado nadie totalmente limpio ha aparecido una ventana que probablemente sea una tronera el ayuntamiento no tiene ni idea el gobierno de Andalucía no tiene ni idea pero aquí la Universidad de Córdoba no tiene ni idea aquí ha habido alguien trabajando y no buscando tesoros que hacen un agujero sino limpiando muros y estudiando un poco esa zona del castillo eso es lo asombroso nadie sabe nada tampoco han publicado nada yo estuve justo antes del COVID fue mi última visita y de eso ha sido fruto la publicación que acabo de hacer bueno la hice hace un año y medio en medio del COVID aprovechando el COVID pero ha visto la luz la Diputación de Córdoba la ha publicado ahora es decir alguien ha trabajado allí y no se sabe cómo fíjense el muro visto por fuera además aquí tienen otra cosa otra vez calicanto cristiano con tongadas de ladrillo esta parte se rehizo en el último periodo las troneras no las hay en ningún otro lado luego esto tiene que ser la última fase palaciega de los Mejía en su enfrentamiento con Córdoba que son los que hicieron en el siglo XV la muralla de la población de Santa Eufemia el muro que no se veía este es muy interesante porque se ve todo el interior de la muralla se ve el muro original y el forro cristiano de la última fíjense el considerable grosor que tiene y finalmente la zona de la esquina donde falta esa torre de la que creo que este es un trozo caído de la parte superior que rodó hasta allá y aquí tienen la parte exacta que falta y es curioso que sea ese muro con ladrillo el que enlaza justo con la otra parte del ladrillo del ángulo bueno es un enigma ya saben que fue desmantelado en 1478 pero ojo desmantelar un castillo no significa derribarlo completo significa desmantelar las almenas quitar las cubiertas destruir a veces lo alto de la torre donde se puede uno alojar para que no se alojen bandidos y cosas así impedir que se pueda cerrar destruir algunos tramos de muros y ya está bueno pues decíamos que había otro castillo musulmán muy importante en Bitraps la capital de Albalalita de Fata Albalú lo único que queda es esto lo destruyeron los vecinos en 1473 porque Gonzalo Mejías el señor de Santa Eufemia ocupó Pedroche sus cinco pueblos de alrededor que era ocupó el castillo puso guarnición allí en guerra con el consejo de Córdoba para extender el señorío y después de que los cordobeses expulsaron al señor los vecinos decidieron destruir el castillo para evitar que nadie pudiera encastillarse allí porque sabían que las fuerzas de Córdoba se iban a ir y a ver luego qué pasaba y levantaron una iglesia una ermita la que ven encima con la piedra del castillo muy mal está también el castillo de Kuzna castillo de Kuzna es muy interesante pero no queda más que esto tres círculos concéntricos sucesivos con 17 y 30 metros de distancia uno de otro de murallas de tierra con mezcla de rocas de diversa procedencia pero todas locales aquí se instalaron los bereberes de la tribu Kuzna del clan Kuzna de la tribu Bur Kankuzna y esto se convirtió después en un castillo importante desde el punto de vista califal con guarnición por proteger el camino para el mineral de mercurio y los caminos hacia Toledo y hacia Mérida pero desgraciadamente queda muy poco y se sabe que en toda esta zona estuvo el poblado porque hay múltiples restos de tejas ladrillos cerámica etcétera llegamos llegamos al bacar que es el último del que vamos a hablar un cuadrilátero irregular con torres en los ángulos se ha discutido muchísimo se pensó que era almohade hoy se piensa que no que es califal que también se construía en aquella época tiene ocho torres por dentro la altura de sus muros son tres metros y medio por fuera cinco metros y medio eso les indica el nivel interior del cerro pero ojo dentro si se ha excavado no hay nada ni hubo nunca nada si tuvo guarnición fue Jaima es decir temporal hoy lo que se piensa es que era un refugio de caravanas los caravansares típicos de Turquía del imperio otomano que alguno de ustedes seguro que conoce pues aquí era una parada de caravanas probablemente hubiera una pequeña guarnición local que viviría en el pueblo en la época alifal no había problema en este punto se aplastó la rebelión bereber y se acabó con la cuestión así y así parece que siguió todo el tiempo porque en la época cristiana tampoco se hizo nada situado a 30 kilómetros de Córdoba es justo un día de etapa otros castillos del entorno castilseras miren lo que queda este es el emplazamiento es un castillo calatravo allí hubo una encomienda calatrava y abajo una mina romana hoy es una grandeza limita con el río Valdeazogues hoy hay un pantano fue muy rica en pastos y de hecho a los calatravos les interesaba más por su valor para pastos recuerden la trasumancia y la importancia que como mina la mina fue la de Almadén unos hitos históricos que todos ustedes conocerán la referencia a la parte de abajo del castillo de Almadén y el castillo de Almadén del que queda muy poco muy poquito una torre y aquí este grabado del año 1840 aproximadamente donde aparece el general Basilio García carlista atacando y tomando Almadén y Chillón qué vale de ese grabado a nosotros arqueólogos nos interesa fundamentalmente que se ve el castillo no sólo la torre que ahora queda sobre la peña sino los dos edificios que fueron ampliados especialmente toda esta parte en el siglo XV cuando el maestre consiguió la exclusiva para la exportación del mercurio desde el punto de vista histórico pues evidentemente es un enfrentamiento armado de liberales y carlistas y del castillo de Chillón no queda nada del castillo original lo que ven es el castillo señorial de los donceles la torre del homenaje es hoy la torre de la parroquia y el resto del castillo forma los muros pueden ver los contrafuertes y torres señoriales como les decía Almadén se lo pongo aquí a principios del XVI era un asentamiento minero pequeñito trabajaban esclavos negros moros y forzados la gente no quería trabajar dado la dureza de la cuestión y se trabajaba como pueden ver aquí a la derecha como en tiempo de los romanos y de los musulmanes los fujer los reciben para explotarlo dada la deuda que tenía Carlos V con ellos cuando empieza la guerra era mina aquí tienen la parte de abajo de la mina del castillo a finales del siglo XVII de ahí es donde sale verdaderamente el 70% bueno de ahí pongamos el 65% de la producción mundial y el resto del entorno de Almadén porque todavía hasta hace poco había otras minas aquí tienen un malacate para poder mover todas las cuerdas subir cubos mover el agua las galerías diversas las más antiguas son estas las más modernas en Tibada y para terminar esta foto de estas dos grabados aquí tienen la mina del castillo cuando comenzó la explotación en la profundidad el malacate que han visto estaba aquí y llegó a tener 23 plantas 700 metros de profundidad y estuvo en servicio hasta principios de este milenio el desarrollo el beneficio de patio que les decía que permitía extender sobre baldosas en patios el mineral con la plata extraído y añadir cinabrio machacado con sal eso terminaba separando la plata de la galena mezclándose con el mercurio pero luego se calentaba el mercurio se evaporaba y quedaba la plata ese era el sistema del beneficio de patio se usó 300 años hasta que se descubrió algo mejor bueno pues aquí hemos terminado gracias por su paciencia y si alguien quiere preguntar algo y lo sé se lo contestaré pues venga adelante con las preguntas Julio Julio perdón que estoy un poco con la garganta tomada pues quería darle gracias por esta exposición tan brillante que ha hecho tan amena tan entretenida y con su visión y su punto de vista y sus anécdotas personales estaba acordándome cuando he visto este grabado del asalto de las tropas cardistas del general Basilio García Almadén que en ese mismo año es que se me ha venido el recuerdo aquí lo tenemos que no solo atacó ese pueblo atacó varios pueblos de la zona de la provincia de Ciudad Real uno de ellos precisamente era el pueblo de mi familia paterna Calzada de Calatrava ante la proximidad de las tropas de general Basilio García había una pequeña guarnición cristina que en fin era amparada por la población de la villa de Calzada se refugiaron dentro de la iglesia parroquial y con ellos una gran parte de la población de mujeres hombres ancianos y niños y ante los repetidos en el mismo año 1838 y ante repetidos requerimientos de que desalojaran la iglesia parroquial y entregan las tropas cristinas pues se negaron pues se arrojaron una serie de teas dentro y murieron más de 140 personas entre niños mujeres y personas mayores no había en ese momento hombres jóvenes en el pueblo lo que era luego se aprovechan las cosas porque la iglesia era una maravillosa iglesia de estilo isabelino con toques renacentistas se perdió todo ese patrimonio aparte de las vidas humanas permaneció en pie muchos años simplemente le faltaban las bóvedas y con los años pues acabó reformando y sus piedras se utilizaron para construir lo que era un parque actualmente el parque que era del general Mola y actualmente de la reina Sofía ese parque pues era antiguo cementerio parroquial me he querido acordar porque digo las guerras civiles son las peores que podemos vivir como seres humanos y como quedan los recuerdos en estos pueblos que estaban divididos entre distintas órdenes como los calatrabos evidentemente también la orden de San Juan tuvo alguna influencia por aquella zona en fin y como esos castillos se han ido transformando en el caso de Chillón que yo conozco ese pueblo como se han adaptado como queda esa avena romántica de edificios que no se han perdido ni se han olvidado como los que se han visitado por Bioc que en fin estos pueblos estos yacimientos que a mí me resultan desconocidos y cuando usted ha explicado la estructura de estas Medinas pues de alguna forma era un alcázar básicamente la muralla que rodeaba también la zona del Albacar la Medina es que ese modelo islámico de ciudad de Medina de ciudad se ha repetido por toda la España de la Lándalus en aquellos momentos es un esquema que se repite desde el meridión de Andalucía hasta llegar aquí prácticamente a Madrid Madrid tenía una estructura como estructura urbana muy similar en esas circunstancias y me resulta muy curioso que tengamos este recuerdo porque Madrid fue reconquistada pronto digamos apenas 200 años de vigencia del dominio islámico en Madrid y como todavía una ciudad tan transformada tan modificada que evidentemente no se ha fosilizado en medio de esas dehesas de esos campos si eso permite recuperar sus restos en una ciudad como Madrid todavía podemos darnos la sorpresa de que conservamos más restos defensivos del periodo islámico del que pudiéramos sospechar un momento determinado lo que hablamos antes del inicio de la conferencia perdón es una parrafada más que una pregunta así por si quería por si quería dar su punto de vista en ese sentido el sistema de Medina lo establecieron los musulmanes en toda España es decir que es muy interesante en ese sentido como era la Medina por ejemplo en las Islas Baleares que fue quizá lo último que resistió a los almohades pero bueno es decir toda España Valencia todo el levante español Cataluña lo único que no porque digamos que Asturias pues también también hubo en Gijón hubo un enclave musulmán fue la capital musulmana de la zona y de allí salió la expedición célebre con el obispodo no pasa por a cobrar a don Pelayo los impuestos que le salió mal pero vamos tampoco fue una gran batalla ni nada por el estilo pero lo que no cabe duda es que la ocupación musulmana del norte fue mucho más digamos llevadera en el sentido de que quedó muy poco y el desierto del Duero se ha demostrado que nunca fue tal desierto que siempre hubo población allí que vivía ayudando al que mandaban que llegaban ejércitos del sur los abastecían que llegaban cristiano del norte los abastecían era la única manera de sobrevivir en medio de los enfrentamientos pero bueno no cabe duda que el mundo islámico nos ha marcado profundamente quería Silvia también bueno yo me voy a sumar también a las felicitaciones de Julio me ha gustado mucho la presentación y también por la publicación que ha hecho en plena pandemia que nos ha contado sobre toda esta zona de los castillos bueno mi pregunta es la siguiente a ver si lo he entendido bien cuando nos ha hablado de todos los castillos de Santa Ofemia que además nos ha explicado cómo tenían distintas fases temporales de construcción que se ha visto muy bien en comparación de esa zona con por ejemplo el castillo de Almadén que en esta foto que está ahora ahí es lo que queda entonces a ver si razono bien entiendo que esa vigilancia de toda la ruta que seguía el mercurio que salía de Almadén para utilizarse en la depuración de la plata bla 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 pues entonces se veía más necesidad de proteger según se salía de Almadén y por eso Santa Ofemia tiene esas grandes construcciones que en la cercanía de los yacimientos o no tiene nada que ver este razonamiento con lo que pasaba gracias bueno el problema que tiene Santa Ofemia es que todavía no se ha identificado su localización en la documentación islámica algunos dicen que era la ciudad de Bali otros dicen que no que estaba más al norte al otro lado del Guadalmed entonces es un enigma en ese sentido Almadén nunca fue ciudad solo fue un enclave minero con trabajadores forzados la mayoría y una guarnición en general digamos que relativamente pequeña porque la guarnición estaría arriba entonces abajo lo que haría falta en tiempos islámicos es probable que incluso fuera en origen un castillo un cerco de madera donde tenía a la gente prisionera y a lo mejor una parte de tapial donde estaba la escasa guarnición que hubiera que no habría muchos no habría demasiado y como Chillón en el mundo antiguo era Aznarón que estaba en la parte de arriba del todo tampoco existía verdaderamente población abajo entonces estos castillos en lo alto tienen dos funciones una vigilar el contorno y dos servir de refugio toda la población dispersa fundamentalmente de ganadera pastores de cabras que era la realidad cabras y camellos cabras ovejas y camellos más probablemente cabras que ovejas caso de peligro cogían los animales y al castillo evidentemente el de Nuestra Señora del Castillo no servía de refugio por eso se hizo el Daznarón y el de Nuestra Señora del Castillo se piensa que tendría esencialmente un valor militar en Andarón había ciudad y había efectivamente zona de población zona de castillo y finalmente lo más reducido el Castillo Cristiano era una extensión bastante grande difícil de acceder pero se accedía también en aquella época se andaba a 30 kilómetros de la mañana a la noche eran otros tiempos y otra manera de entender el usar las piernas también vio que tenía su zona de viviendas por supuesto Vitraps capital de la zona tenía que ser mucho mayor pero todo está construido ahora bajo el nuevo pueblo y no se puede excavar significaría destruirlo todo y otras zonas como Kuzna están abandonadas y entonces no hay excavación porque no compensa económicamente muchas veces la excavación tiene una finalidad turística se puede excavar y es interesante desde el punto de vista histórico se va a conseguir que la gente vaya y lo visite habrá mucha más facilidad de dar dinero para eso que no a salvatierra que estar en una finca privada donde no se permite el paso entonces un poco pues esta es una zona por otro lado muy despoblada muy despoblada no cabe duda que en el siglo XIX fue mucho más rica se explotaron muchas minas antiguas cerca de Kuzna Kuzna están las morras y al lado están las minas de las morras en funcionamiento todo el siglo XIX y a principios del XX claro esto tenía otra vida ahora que ha quedado simplemente para agricultura ganadería turismo eso está en población necesita la propia almadén que en los años 70 tenía una vitalidad un aire de ciudad hasta que cerró la mina del vecino y está que yo bueno a partir del 2000 a partir del 2000 si, si, si un desastre salió el vuelo abajo de una forma en España vaciada y vas allí a mi instituto había colegios una vida y una actividad mi abuelo fue secretario judicial en Almadel precisamente yo cuando la niña lo visitábamos y parecía una ciudad con muchísima actividad le cierro las minas y aquí hay una decadencia y la decretitud absoluta parece mentira Almadel y desde nuestro punto de vista es inconcebible pensar cómo estaba esta región de población y demás en la época medieval antes de la llegada de los cristianos porque luego también piensen que los repobladores son pocos y que van llegando a lo largo de mucho tiempo y que suelen concentrar en lugares protegidos por eso muchas zonas conquistadas quedan despobladas al final hemos enlazado con un tema de actualidad desde la edad media si tenemos que abrir o no las minas que es un tema candente ahora mismo así que bueno no sé si tenemos algún otro comentario más el último agradecerle la conferencia es interesantísimo desde luego y solamente una puntualización una curiosidad que me surge quizá lo mejor estúpida el grosor de los muros el grosor de las murallas de los muros puedo entender a partir del siglo XV media del XV con el uso de la pólvora esos grosores desmesurados de hasta 5 metros y de manpostería pero antes de esa época a santo de qué hacer esos muros tan gruesos cuando es tan difícil llevar máquinas de asedio hasta esas alturas hay una primera cosa las murallas se defienden desde arriba y el que está tiene que andar por ellas pero 5 metros es que construir 5 metros de ancho no 5 no la mayor parte de estas oscilan entre el 1,80 y el 2,40 usted lo atribuye simplemente a lo práctico que es que los centinelas borden las murallas bueno pero además de eso tenga en cuenta a esos si cogemos 1,80 tenemos que quitarle el grosor del parapeto unos 50 centímetros ya nos queda 1,30 y tenemos que quitarle la barrerita que había por atrás para que no se cayera con lo cual va disminuyendo la de la ciudad de Bioque tenía solo 1,40 es probable que solo se subieran en caso de ataque entonces no hubiera prácticamente vigilancia solo desde la torre del castillo y ya está pero son más delgadas y hablando de torres del siglo XV con muros de 2 metros aquí tenemos una estamos en una ahora mismo con lo cual aquí es difícil de justificar de hacer esos muros ¿verdad? en el en pleno centro del Madrid también las catapultas perdón las inventó los sábados romanos pero no en esas escarpaduras ¿es difícil llevar una máquina de asedio de esta libre hasta esas escarpaduras? no las hacían las hacían las hacían in situ normalmente las hacían in situ no se llevaban cuando se lleva es cuando hay armas de fuego las primeras grandes digamos convoyes de armamento se dan en España con los reyes católicos que tuvieron que hacer para la conquista de Granada carreteras enteras por las sierras andaluzas para poder pasar carretas tiradas a veces hasta por 100 bueyes que hablamos de armas de 2000 kilos de 3000 kilos fíjense los carretones y las ruedas bueno pues con esto creo que podemos terminar hemos pasado un rato bueno se ha pasado la hora bastante más de lo habitual y sin embargo todos estamos aquí extasios y encima están saliendo temas hasta de la actualidad política fantástico la tarde que hemos pasado muchísimas gracias profesor Ruibal tenemos por aquí un pequeño obsequio bueno no tan pequeño en realidad no es muy pequeño es bastante grande y pesado o sea que casi más que más que un obsequio igual es un fastidio pero son unos libros sobre uno es Madrid sin plano y el otro plano es de Madrid de los siglos XVII y XVIII y que bueno tiene un poco también que ver muchísimas gracias muchas gracias a usted y nuestro Carlos III nuestro famoso ya cabezón en recuerdo de esta tarde muchísimas gracias muchas gracias entonces gracias a la asesoridad matritense a su amabilidad y a su invitación y bueno si puedo pues aquí estaré aquí le esperaremos en otras ocasiones aquí le esperaremos para dar tengo por seguro que sí tengo por seguro que esto ha quedado muchas cosas aclaradas todavía yo me he perdido un poco al comienzo o sea que bueno solamente recordar que tenemos bueno hay un acto de la Real Academia Matritense de la Aldica y Genealogía el día 11 que habrá en su curso aquí en esta sala como saben y nuestro próximo acto es el 25 aniversario de la Fundación Universitaria Iberoamericana una fundación que se dedica a defender la iberofonía el día 18 aquí los esperamos muchas gracias a todos por venir por otra ocasión que le da de visita a ver si hay ocasión bueno muchísimas gracias y a todos ustedes si les ha gustado pues estupendo y bueno si puedo volveré no porque tengo problemas desde luego por falta de invitación de Matritense no será te lo aseguro vamos a ver la foto ponte aquí en medio es que yo quiero ser famoso bueno gracias 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 Gracias.